AgroMich, AgroVim, Aguacates China, Apeam, BlueGas, B&A Fresh Aboqueiros, Botanas Fríen de México, Calabo, Capasu, Cartomich, Clínica Sciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, Fomentando la Salud Física, organizada por Canasintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Vasco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Vasco, cursos de oficios en las instalaciones de SECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com Gobierno Municipal, Universidad Don Vasco y Canasintra Uruapan presentan Ingeniero Hugo Ramos Ramos Ingeniero en Bioquímica Industrial Con más de 21 años de experiencia en el sector de alimentos Gerente de certificación Y auditor Instructor líder de regulaciones de controles preventivos y de productos frescos Graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Programa de Perfeccionamiento de Habilidades Gerenciales del ICAMI Auditor de Sistemas de Gestión de Inocuidad Sistemas de Responsabilidad Social Sistemas de Aseguramiento de Calidad Y Sistemas de Aseguramiento de Trazabilidad Entrenador en más de 150 cursos abiertos al público En esquemas de certificación e inocuidad alimentaria desde 2002 Gerente de certificación Y entrenador al público Normich Presente en la Semana de Cultura Laboral 2023 Bienvenidos Pues un gusto Con ustedes este año En la Semana de Cultura Laboral Esperando que los Bueno, el curso de hoy Sobre la mejora continua de los planes de inocuidad Sea de mucha utilidad Para todo lo Interesado Y nuevamente gracias a Todos los organizadores por El espacio para Intercambiar Con los asistentes de este tema Vas a acompañándome en la segunda parte del curso Mi compañero Eligeo Toño Villagómez Entonces Iniciaré yo Y después trabajamos con Toño Bueno, el objetivo de la sesión Es que Identifiquemos juntos La mejora continua de los planes de inocuidad Como un enfoque Para Perfeccionar la gestión de riesgos En la cadena de suministro de los alimentos ¿Qué vamos a revisar? Vamos a Revisar un poquito ¿Qué es un plan de inocuidad alimentaria? ¿Y por qué es importante mejorarlo? ¿Qué es este concepto de la mejora continua? ¿Qué es importante en todas las organizaciones? ¿Y cuáles son los requerimientos de mejora continua? Que tienen dos estándares que se utilizan mucho En nuestra región Productora de alimentos Que tiene que ver con el estándar de Primus GTS Y el estándar de aseguramiento integrado de fincas de Global Gap Y finalmente revisaremos Tres herramientas disponibles Para Activar la mejora continua De las empresas en la cadena de suministro de alimentos Entonces Empecemos un poquito Tratando ¿Qué son los planes de inocuidad alimentaria? ¿Y por qué debemos mejorarlo? Aquí les estoy mostrando Una regulación Que aplica para todos los productores Que producen alimentos en cualquier parte del mundo Y su consumo es en Estados Unidos Esta regulación se llama La norma de inocuidad de productos agrícolas frescos Esta norma de inocuidad de productos agrícolas frescos Trata sobre las buenas prácticas agrícolas Que se aplican en huertos Invernaderos Donde se producen Productos agrícolas crudos Que van a ser consumidos sin procesamiento En Estados Unidos Esta es una regulación de la FDA Y se exige su cumplimiento Para todas las huertas Todos los invernaderos que producimos en México Productos agrícolas crudos Que se consumen en Estados Unidos Es importante esta regulación Porque por ejemplo Prácticamente todos los productores De frutillas De mango De aguacate Que se producen en Michoacán Y que se exportan a Estados Unidos Deben cumplir con esta regulación Inge Hugo Sí Creo que no se ve su presentación Bien, bien Entonces vamos otra vez aquí Gracias A ver Ahora se ve mejor Listo en que ahora sí Muchas gracias Entonces Decíamos que estamos en el tema número uno De que es un plan de economía alimentaria Y por qué prepararlo Y les comentaba que teníamos esta regulación De productos agrícolas crudos Entonces esta regulación es aplicable A los productores Como decíamos De frutillas Arándanos Arzamoras Fresas Aguacate Mango Que se producen en nuestro estado de Michoacán Y que exportan a Estados Unidos Entonces esta regulación Por ejemplo Requiere Que tengamos un supervisor De inocuidad En cada huerta O en cada invernadero Que ejerza liderazgo En el equipo de las personas Que trabajan en la huerta Este liderazgo Es para aplicar Las buenas prácticas agrícolas Todos los días Por todas las personas Que trabajamos en huerta Invernadero Y esta regulación Requiere que elaboremos Un análisis de peligro Es decir Que identifiquemos Los peligros Que pueden ser probables Que sucedan En mi huerta O en mi invernadero Cuando nos referimos a peligro Nos referimos a contaminación De los productos agrícolas frescos Con bacterias patógenas Virus patógenos O parásitos patógenos O bien otros peligros Importantes Como los peligros físicos Y es que En el intercambio de alimentos A nivel mundial Se han presentado situaciones Donde se enferman personas Por consumir Productos agrícolas Crudos contaminados Con microbios Como salmonella Listeria Ecolipatógenos Virus incluso Por ejemplo En las últimas semanas Ha habido un brote Donde se dice Que Frutillas mexicanas Iban contaminadas Con virus de hepatitis Y fueron consumidas En Estados Unidos Esto es algo Más o menos reciente Entonces por eso Es importante Hacer este análisis De peligros Para identificar Los peligros Biológicos Químicos O físicos Que pueden contaminar Los alimentos Producidos en huertas O invernaderos Entonces El supervisor Bien o cuidado Bajo esta regulación Tiene que establecer Buenas prácticas agrícolas Para esos peligros De alto riesgo Y se deben gestionar Un elemento importante Son los mejoradores biológicos Al suelo De origen animal Es decir Si utilizamos Abono De animales Que se aplican En el suelo O compostas Otro elemento importante Es lo que conocemos Como la cogestión Es decir Es decir Conservar la fauna Pero Evitar Contaminar Productos cosechados Evitar Contaminar Productos cosechados Perdón Evitar Cosechar Productos Contaminados Por animalitos Ya sean Domésticos O silencios Un cuarto elemento Es La calidad Microbiológica Del agua Usada Antes de la cosecha Durante la cosecha Y después de la cosecha Y un quinto elemento Tiene que ver Con la higiene De las instalaciones O sea Limpiar Baños Limpiar Lava manos Limpiar Almacenes Herramientas de cosecha Etcétera Entonces Esta es una regulación Muy importante Que nos aplica A todos los productores Que producimos Alimentos en México Productos agrícolas crudos Y que son exportados A Estados Unidos En México Además Tenemos un lineamiento Mexicano Del SENACICA Que se llama Sistemas de reducción De riesgos de contaminación Y que también Aplican los productores Para alimentos Que se consumen En México Y muchos productores En México Ya aplican Los sistemas De reducción de riesgos Esta regulación Que les he mostrado Es lo que pide La FDA La Agencia de Alimentos En Estado En Puntivo Ahora Lo que tiene que ver Con Lo que tiene que ver Con Otra regulación Ahora Vamos a revisarlas A revisarla Para Las instalaciones Que tienen que ver Con el empacado Y el procesamiento Pero antes De pasar Esa parte Queremos Enfocar Lo que llamamos Un plan De inocuidad Un plan De inocuidad Simplemente Es la documentación Que muestra Que se aplica La regulación De inocuidad En la huerta O en el invernadero Y si bien Esta regulación De productos Agrícolas Frescos De inocuidad Para los productos Agrícolas Frescos No exige Que se tenga Un plan De inocuidad Escrito Es una Importante Recomendación Tener un plan De inocuidad Escrito ¿Y qué incluye Ese plan De inocuidad Escrito? En una huerta O en un invernadero Podemos Tener Una carpeta Digital O en papel Donde tengamos El nombre Y dirección De la huerta Una descripción De la huerta Sobre qué cultivos Se producimos El tamaño De la huerta Los lotes De producción Nombre E información Del responsable De inocuidad Evaluaciones De riesgos Que identifiquen Cómo prevenimos La contaminación Del suelo Al cultivo De los trabajadores Al cultivo De los animales Al cultivo Del agua Al cultivo Todas las prácticas Para reducir Los riesgos De inocuidad De los alimentos Que aplicamos Todos los días Que conocemos Como buenas prácticas Agrícolas Y registros Que documenten Las prácticas Por ejemplo Registro De cuando Sembramos Nuestro cultivo Registros Sobre Higiene Durante la cosecha Los análisis Microbiológicos Al agua Para demostrar Que es un agua Apropiada Para su uso Etcétera Sí También Como parte De un plan De inocuidad A nivel De huerta Invernadero Se recomienda Contar con Mapas De la huerta Políticas De la huerta Por ejemplo Lavarse las manos Antes de empezar A trabajar Políticas O usar El baño Para El baño Es otra Política Importante O Realizarse Una curación Si tenemos Una herida Sangrante Es otra Política También El plan De inocuidad Puede cubrir Procedimientos De curación Estándar Es decir Instrucciones De cómo Se deben Hacer Las actividades En la huerta Para asegurar La inocuidad De los productos Agrícolas Fres Registros De capacitación A los trabajadores Sobre Higiene Sobre Potabilización Del agua Sobre Que los productos Que caen al suelo Y que crecen En árbol No se manden Para consumo En pesco Toda esa capacitación Importante Los resultados De los análisis Del agua De uso agrícola También se incluyen Como parte De los documentos De un plan De inocuidad Información De contacto En caso De una emergencia Y un tipo De emergencia Que puede suceder Con los productos Agrícolas Trescos Exportados A Estados Unidos Es un retiro O un brote O una alerta De importación Entonces ¿Qué debe hacer El productor Ante esas situaciones? Por eso es importante Tener Información De contacto En caso De emergencia También Información De proveedores Y compradores Proveedores De insumos Que utilizo Para la producción Por ejemplo De semillas O de plantas De fertilizantes O de plaguicidas De detergentes Y sanitizantes Y también Información De mis compradores Por ejemplo Si soy un productor De zarzamora ¿A qué cuartos fríos Le vendo? Si soy un productor De empaque Perdón Un productor De aguacate ¿A qué empaques De aguacate Le vendo? Esa es la información De mis compradores Un plan de trazabilidad Que me permita saber De cada lote Dónde lo producí Cuando lo producí Cuánto poseché Y ese plan de trazabilidad También incluye El regiro Es decir Si un alimento Si un producto Agrícola fresco Está contaminado ¿Cómo dejar ¿Cómo parar Su distribución En el mercado americano? Para evitar Que siga Distribuyéndose Un producto Agrícola crudo Contaminado Y también Información de contacto De los terrizos Contratados Por ejemplo Las cuadrillas de cosecha Que contratan Los productores De aguacate En toda nuestra región Productora Eso es en cuanto A la regulación De productos Agrícolas frescos Y todo el contenido Que se recomienda En un plan de inocuidad De huerta E invernadero Ahora pasamos A lo que tiene que ver Con un plan de inocuidad A nivel de una Planta empacadora O una planta procesadora En este caso El plan de inocuidad De una planta procesadora O exportadora Que produce alimentos Que se exportan A Estados Unidos Va a incluir Todos los documentos Escritos Que fundamentan La inocuidad alimentaria En las operaciones De ese empaque O de esa planta procesadora Entonces La regulación Que aplica La FDA Para empaques O plantas procesadoras Que exportan A Estados Unidos Se conoce Como la regulación De controles Preventivos En las prácticas De manufactura De alimentos Para consumo Humano Entonces Esa regulación También Incluye Contar Con Una persona Que va A realizar Un Rol muy importante Que es El PCQI El PCQI Es el individuo Calificado En controles Preventivos Y puedo comentarle Que la mayoría De las plantas Empacadoras Y exportadoras Que están En nuestra región Ya cuentan Al menos Con un PCQI Ese PCQI Va A liderar A un equipo De controles Preventivos Que usualmente Está formado Por personas De distintos Departamentos De la empresa Compras Operación Ventas Embarques Jefes De producción Entonces Ese equipo De controles Preventivos Tiene como Labor importante Realizar Un análisis De peligro Donde van A identificar Los peligros De alto riesgo Que aplican A ese empaque O esa planta Procesadora Ahí vamos A incluir Nuevamente Peligros Como patógenos Microbianos Incluyendo Bacterias Virus Parásitos O peligros Físicos Y químicos Incluso La adulteración Intencionada Recuerden Que la adulteración Intencionada Es cuando Se agrega Por ejemplo Un ingrediente Que no está Aprobado Para Alimento Pero que es Más barato Y entonces Podemos provocar Un problema De Y no Cuidar Ok Ahora Esta regulación De controles Preventivos Incluye Cinco tipos De controles Preventivos Un primer Tipo Se llama Control De cadena De suministro Es decir Cuidar todo Lo que me venden Mis proveedores Respecto A los temas De inocuidad Eso es El control De la cadena De suministro Por ejemplo Si yo soy Un empaque Que compro Aguacate Debo De hacer Control De cadena De suministro Con mis proveedores Otro Segundo Tipo De control Preventivo Es lo que Conocemos Como controles De proceso Las plantas Procesadoras De alimentos Están muy Familiarizadas Con los controles De proceso Porque antiguamente Se llamaban Puntos críticos De control De un sistema Hazard Entonces por ejemplo Una planta Deshidratadora De fruta Usualmente Tiene un control De proceso Durante El horneado De la fruta Una planta Que elabora Guacamole Que exporta Estados Unidos Usualmente Tiene un control De proceso Durante La Alta Presión Por la cual Pasa la pulpa De aguacate Ya envasada Antes del envío Al cliente Entonces Controles De proceso Son los antiguos PCCs De un sistema Hazard Un tercer Tipo De control Preventivo Es el control De sanificación Es decir Si identificamos Que hay un riesgo Alto De que Se pueda Pueda haber Contaminación Cruzada De una superficie Sucia Que puede tener Micrógeno Al alimento Entonces realizamos Un control De sanificación Ok Por otro lado Un cuarto Tipo De control Preventivo Tiene que ver Con lo que Conocemos Como el Control De alérgenos El control De alérgenos Tiene que ver Con ingredientes Que forman Parte de la Fórmula De un alimento Y que Debemos Evitar Que vayan En otros alimentos Que no deben Contener Alérgenos Si es que Procesamos Alimentos Con alérgenos Y alimentos Sin alérgenos Y dos controles Básicos De alérgenos Tienen que ver Con prevenir El contacto Cruzado De ingredientes Alérgenos Con los que No lo son En líneas De producción Y también Con el Etiquetado Indicando Que Un alimento Envasado Contiene Alérgenos Para que El consumidor Sepa Que lo contiene Puede haber Algún otro tipo De Control preventivo Que la Que el PCQI Y el equipo De controles Preventivos Identifique Por ejemplo Separar Las áreas Que requieren Menor higiene Con las áreas Que requieren Mayor higiene O controlar El flujo De personal De un área A otra Eso podría ser Otro control Preventivo Y recuerden Que siempre Que se aplica Un control Preventivo Al menos uno La empresa También debe Tener un programa De retiro Para que En caso De que Haya Un brote Debido A un alimento Contaminado Enviado Por esa Empresa La empresa Puede Iniciar Ese retiro Ok Bueno Un individuo Calificado Lidera El esfuerzo De la empresa Para hacer Un análisis De peligros Identifica Los peligros Que debe Controlar Establecer Controles Preventivos Cualquiera De los que Hemos comentado Y que ven Ustedes En rojo Y gestionar Los controles Preventivos ¿Qué significa La gestión? Monitoreo Acción Correctiva Y verificación Ese es el centro De cualquier Plan de inocuidad Aplicado A nivel De Empate O Procesamiento ¿Sí? Y recuerden Que los controles Preventivos De esta Regulación De la EGDA También Pueden incluir Un programa De monitoreo Ambiental Donde Se toman Muestras De superficies De contacto Y superficies De no contacto Con el producto Para comprobar Que no haya Microbios Indicadores De contaminación O patógenos En esas superficies De contacto Eso es lo que Conocemos como Programa De monitoreo Ambiental Entonces En resumen Para una planta Procesadora O una planta Empacadora Bajo la regulación De controles Preventivos De alimentos Para consumo Humano La EGDA Requiere Que se documente Un análisis De peligro Los controles Preventivos Aplicados Procedimientos De monitoreo Acciones Correctivas Y verificación Puede Incluirse Una reseña De la planta Y del equipo De inocuidad Una descripción Del producto Que producimos Un diagrama De flujo Y una descripción Del proceso Todos estos Son los elementos De un plan De inocuidad ¿Por qué Es importante Esto? Porque Viendo como ejemplo La categoría De productos Agrícolas O procesado Como el tipo De manzana Vemos que Se han presentado En los años Pasados Muchos brotes Debido a fallas De los planes De inocuidad Ven ustedes Por ejemplo De mi lado Izquierdo Situaciones De contaminación Con Salmonella De muchos cultivos Desde mango Papayas Cilantro Almendras O contaminación Con bacterias Ecoli Patógenas Incluyendo Jugo de manzana Hortalizas De hoja verde Y germinada Contaminación De otra bacteria Que se llama Listeria monocitógenas También de diversos Cultivos Como Melones Manzanas Germinados Ensaladas Precortadas Y también Hay parásitos Como Ciclospora Cayetanensis Que ha estado Asociada A brotes Con Frambuesas Y virus De hepatitis Que ha estado Relacionado Con brotes En fresas Cebollines Y recientemente Y recientemente También algunas Frutillas Entonces ¿Cuál es el problema Con estos brotes? Pues que pueden enfermar Muchas personas Y que eso Causa Un daño A la salud De las personas Que puede llevar A que sean hospitalizados Y en los casos Más severos La gente Ha llegado A morir Por consumir Alimentos contaminados Entonces La mejora De los planes De inocuidad Tiene que ver Con Fortalecer Esos planes De inocuidad Para que Al aplicarlos Mitiguemos El riesgo De que alimentos Contaminados Lleguen Al consumidor Entonces Esta parte ¿Por qué mejorar Los planes De inocuidad? Una vez que hemos Revisado Las regulaciones Por ejemplo De la FDA Primero Los reguladores De alimentos Requieren evidencia De cumplimiento Con regulaciones De aplicaciones No solamente Decir que aplicamos La inocuidad En la cadena De suministro Es demostrar Que aplicamos La regulación En la cadena De suministro Por eso Debemos mejorar Los planes También Porque las fallas De inocuidad Causan enfermedades Transmitidas Por alimento Y como hemos Dicho Algunas Pueden ser Fatales Y también Porque el plan De inocuidad Implementado Nos va a ayudar A mitigar Riesgos Estos son Los tres elementos Por lo cual Nosotros consideramos Que los planes De inocuidad Deben ser mejorados No pueden Terminacer Estáticos Iguales Siempre Por ejemplo Yo les puedo Comentar Que la primera Empresa Que estableció Un plan De inocuidad Basado En sistemas De reducción De riesgos Aquí En En nuestro Estado Fue El empaque De frutas Finas De valles De inocuidad Y la primer Área Que aplicó Sistemas De reducción De riesgos En nuestro Estado Fue En los Reyes Con la Producción De zarzamora Entonces Claro que Las empresas Han evolucionado Y esas Empresas Que empezaron Hace muchos Años En el 2003 Por ahí Pues ahora Tienen Sistemas Mucho más Robustos Porque Han aplicado La mejora Continua Constantemente Ahora Es importante Que las Personas Que Nos dedicamos A los temas De inocuidad Alimentaria En la cadena De suministro De alimentos Entendamos El concepto De riesgo El riesgo Tiene dos Componentes Y aquí Lo muestro Con una Gráfica El primer Componente Es el Peligro Que puede Ser biológico Químico O físico Y el Segundo Componente Del riesgo Es la Exposición Es decir Puede haber Una bacteria Muy peligrosa Que causa Daños a la Salud Muy importantes Incluso La muerte Como Listeria Monocitógenes Pero Si la Exposición La reduzco Lo más Posible Aunque la Bacteria Sea peligrosa Hay poco Riesgo Porque Estamos Reduciendo La exposición Ok Entonces Debemos Entender Que cuando Nosotros aplicamos Buenas prácticas Agrícolas Buenas prácticas De manufactura Controles Preventivos Sistemas CASA Lo que estamos Haciendo es Reducir La exposición Por ejemplo Si mis Trabajadores De la cosecha Se lavan Las manos Bien Limpian Y desinfectan Sus herramientas Estamos Reduciendo La exposición A los microbios Que podrían Si nosotros Por otro lado Dosificamos Plagicidas De acuerdo A la etiqueta Y respetamos El tiempo Entre la aplicación Y la cosecha Estamos Reduciendo La exposición A los residuos De plagicidas Que pueden Tener Los cultivos Que se cosechen Así que La clave Para entender El riesgo Es entender Que estos dos Componentes Peligro Y exposición Son importantes Y podemos Influir Sobre la exposición Mitigando El riesgo Reduciendo El nivel De exposición Con las buenas Prácticas Que aplicamos Muy bien Hasta aquí Este repaso Sobre regulaciones Y Riesgos Vamos a pasar A lo que es La mejora Continua ¿Qué es la mejora Continua? Si tomamos La norma ISO 9000 2015 Encontramos Una definición Muy sencilla Del concepto De mejora Continua Se define La mejora Continua Como una Actividad Recurrente Para mejorar El desempeño Cuando hablamos De una actividad Recurrente Es que se generan Proyectos De mejora Continua Varias veces Al año Por eso Decimos que es Recurrente Y lo que buscamos Es mejorar El desempeño Todas las organizaciones Podemos medir Nuestro desempeño A través de indicadores ¿Verdad? Entonces El desempeño Para asegurar La inocuidad Alimentaria Es medible Por ejemplo ¿Cuántos lotes Hemos enviado Aplicando Las buenas prácticas Agrícolas A nivel de huerta Invernadero O las buenas prácticas De manufactura Y los controles preventivos A nivel de una planta Procesadora ¿Cuántas quejas Hemos tenido Por fallas De inocuidad? Por ejemplo Alerta de importación Retiro Rechazo De nuestro cliente ¿Qué porcentaje De cumplimiento Tenemos cuando Hacemos una Auditoría interna? En la cual Revisamos El cumplimiento Con la regulación De la TDA Los sistemas De reducción De reducción De riesgo Global Gap Primus GT Entonces Claro que Podemos medir El desempeño Y es que Las empresas Para poder Desarrollar La mejora Continua Nos proponemos Objetivos Donde Donde Analizamos Nuestro desempeño En auditorías Internas Analizamos Los datos De los programas De inocuidad Y hacemos Revisión Con la dirección Para informar Cuál es ese desempeño Entonces Para que la mejora Continua Se aplique Realmente Constantemente Estamos identificando Oportunidades De mejora En la aplicación De los planes De inocuidad Y proyectos De mejora Continua Y constantemente Estamos Ejecutando Esos proyectos Terminando Uno Iniciando Uno Nuevo El doctor Eduard Deming Es el Abuelito De la mejora Continua El doctor Eduard Deming Fue enviado A Japón Por el gobierno Americano Después de la Segunda Guerra Mundial Mundial Y si bien La economía Japonesa Después de la Segunda Guerra Mundial Quedó Devastada El doctor Eduard Deming Se reunió Con Supervisores De empresas Japonesas Operadores Y dueños De compañías Japonesas Y les enseñó Los fundamentos De la mejora Continua Gracias a eso Los productos Japoneses Que antes eran Considerados De mala calidad Fueron Mejorando Sus Características Y Años Después De que Japón Empezó A aplicar Los principios De la mejora Continua Los productos Japoneses Fueron Considerados De mejor Calidad Que los Productos Americanos Y la Esencia De la Mejora Continua Podemos Verla Entonces En lo Que Con El ciclo De Deming Tiene Cuatro Componentes Está muy Presente Por ejemplo En la Norma ISO 9001 De sistemas De gestión También Está presente En la Norma ISO 22000 Que tiene Que ver Con sistemas De gestión Entonces El ciclo De Deming Inicia Con una Fase De Planear Que puedo Mejorar Identificar Proyectos De mejora Y objetivos A lograr Luego Ejecuto Hago O sea Desarrollo Ese Proyecto De mejora Y verifico El logro De los Resultados Y en Caso De que Hay Algún Nuevo Forme Actú Planear Hacer Verificar Actuar Es El Famosísimo Ciclo De Deming Que podemos Aplicar También Cuando Utilizamos Regulaciones Alimentarias Como Las Regulaciones De la FDA Que hemos Comentado Los Sistemas De reducción De riesgos De Senacica En México O Estándares Internacionales Como La Norma Primus GFS O La Norma IFA De Global Muy bien Me gustaría Saber Si Hasta Aquí Tenemos Alguna Duda Algún Comentario Por Parte De Los Participantes Y Me gustaría Que Me apoyaran Los Compañeros De Canas Intra A Leer Alguna Duda Algún Comentario Que Tengan Los Asistentes Al CUR Gracias Ingeniero Ahorita Iniciaré La Lectura Al parecer Solo están Preguntando Respecto A la Diapositiva Para Todas Las Personas Que Tengan Interés Ya Tengo El Material Ahorita Lo subo A la Carpeta De Evidencias Y Al Final Perfecto Muy Bien Inger Si Yo Si Vi Una Pregunta Acá En El Chat Adelante Toño Dice Pregunta Jorge De Las Siete Normas De La Ley Fisma ¿Cuáles Son Las Que A Un Empaque De Aguacate Bueno Ya Tenemos Ocho Este La Octava Es Una Regulación Reciente Sobre Trazabilidad Entonces De acuerdo A la Pregunta Que Nos Hacen Sobre Cuáles Aplican A Un Empaque De Aguacate La Primera Que Aplica Es La De Controles Preventivos Si Exportamos Estados Unidos También Aplicaría La De Adulteración Intencionada Y A Los Proveedores De Fruta O sea Los Productores Que Le Venden Al Empaque Aplican La Regulación De Productos Frescos Entonces Este Muchos Empaques Lo que Han Establecido En Su Plan De Inocuidad Es Control De Cadena De Suministro Para Asegurar Que Que Productores De Aguacate Cumplen Con La Regulación De Productos Frescos Entonces El Control Preventivo Que Usualmente Tienen Los Empaques De Aguacate Que Exportan Estados Unidos Es El Control De Cadena De Dominio Esas Esas Básicamente Ahora Los Importadores Americanos Lo que Les va a Interesar Es que Los Empaques Apliquen La Regulación De Controles Preventivos Entonces Los Importadores Deben Cumplir Con Una Regulación Que Se Llama Verificación De Proveedores Extranjeros La Nueva Regulación De Trazabilidad La Octava A Los Empaques De Aguacate No Les Aplica Pero Si Por Ejemplo A Los Empacadores De Mango O De Papayas Que Son Frutos Tropicales Los Cualquier Productor Cualquier Empacador De Frutos Tropicales Le Aplica La Nueva Regulación De Trazabilidad Que Es La Octava Vale Y Espero Que Haya Sido Útil El Comentario Habría Algún Comentario Más Alguna Manita Levantada Que Quisiera Hacer Algún Comentario De Lo Que Llevamos Revisado O Alguna Duda Adicional En El Chat Inge Hay Otra Pregunta Dice Mayra Hola Inge Hugo Un saludo Una Pregunta ¿Qué Vigencia Tiene un Certificado De Individuo Calificado? No Tiene Una Vigencia Una Vez Que Hayas Tomado El Curso No Caduca Sin Sin embargo Se Acaba De Anunciar Por La Por La Fisca Que Es La Alianza Para El Tema De Controles Preventivos Que Hay Una Nueva Versión De 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 Curso Donde Se Van A Ver Algunos Temas Adicionales Porque Ha Ido Actualizándose Los Temas Regulatorios Entonces Algunas Personas Que Tomaron Su Curso De Controles Preventivos En El 2016 2014 Están Regresando Nuevamente A tomar Un Curso Para Actualizarse Yo Les Recomendaría Que Si Tomaran El Entrenamiento Aquellos Que Pues Ya No Tienen Muy Presente Los Temas O Quieren Conocer Nuevos Temas Sobre Inocuidad Que Están Sucediendo En Estos Últimos Años Entonces Aquí En Normic Mi Compañera Karina Mi Compañero Toño Que Va A Continuar Con La Segunda Parte Y Yo Regularmente Estamos Dando El Curso De Controles Preventivos Entonces Con Todo Gusto Podemos Apoyarlo Habría Algún Otro Comentario Alguna Duda Hasta Esta Parte Ok Si no hubiera Alguna Otra Duda Entonces Lo dejaría En manos De mi Compañero Toño Que va A continuar Con ustedes Explicando Cuáles son Los requerimientos De mejora Continua En Primus GFS Y En La Norma IFA De Global GAT Y Después Va A Presentar Tres Sencillas Herramientas Para La Mejora Continua De Los Planes De Inocuidad Entonces Lo dejo En manos De Toño Y muchas Gracias a todos Por conectarse A la sesión Adelante Toño Muy bien Me confirman Por favor Si pueden Ver mi Presentación Se ve bien Ingeniero Bueno No se ve En pantalla Completa Pero Ah sí Esta la Comparto Completa Ahí está Bueno Entonces Vamos a continuar Con este tema Tan interesante Que es El tema De la Mejora Continua Que como bien Comentaba el Inge Hugo En lo que Estábamos Haciendo En la Introducción El tema Importante De por qué Mejorar Los planes De inocuidad Que Debemos De considerar Para Este Pues Mejorarlos Cuál es la Importancia Y a dónde Nos lleva Este camino Recordemos Que Los estándares GFCI Actualmente Están Pidiendo Dentro De sus requisitos Que se haga Evidente Pues que La empresa La organización El productor La finca Pues está Desarrollando La mejora Continua Dentro de sus Procesos Y hay que Documentarlos Pues para Mostrar Evidencia De cumplimiento De los requisitos Y demostrar Que El plan De inocuidad Mi sistema De gestión De inocuidad Está siendo Pues Eh Monitoreado Si hay una Actividad Que necesito Corregir Pues Implemento El tema De mejora Continua Y voy Avanzando Para Al final Pues Obtener Un producto Que Pues sea Inuoco Y que no vaya A causar Algún Problema A los Consumidores Y afectarles Su calidad De vida Entonces Vamos a Revisar Dos estándares Que son De los más Importantes De los que Más Este Pues manejamos En el tema De Primus GFS Y Global Gap Que fue derivado De esta Derivado De esta Presentación Entonces Vamos a Revisar Cuáles son Los elementos Que nos van A pedir Estas Estos Programas Y vamos A revisar Cuáles son Los requisitos Que debemos De tener Implementados ¿Vale? Entonces Para el caso De Primus GFS Necesitamos Cumplir Con un requisito Y este Está en el Punto De Saya Está En esa Sección Está Requerido Y necesitamos Dentro de la Política de Inocuidad Alimentaria Necesitamos También Documentar Cómo La organización Está Promoviendo Una Cultura De Inocuidad Alimentaria Proactiva Y Comprometida Siguiendo Las Leyes De Inocuidad Alimentaria Respetando Las Buenas Prácticas De Inocuidad Alimentaria De La Industria Y A Través De Un Proceso De Mejora Continua Entonces Dentro De Los requisitos Que Está En El 10101 Que Es Ahí Donde Se Solicita Esta Política Inocuidad Alimentaria Pues Tenemos Que Tener Una Sección Donde Estamos Describiendo Cuál Es Que Cuál Es Cómo La Organización Está Promoviendo Esta Cultura Inocuidad Alimentaria Y A Través De Cuáles Procesos De Mejora Continua Pues Ha Desarrollado A Través De Alguna Necesidad Que Su Plan De Inocuidad Requiere Entonces La Organización Tendrá Que Documentarla Las Auditorías Internas Ayudan A verificar La Efectividad Del Programa De Haza Por Ejemplo O De Cualquiera De Los Módulos Aplicables De Prime GFS Estas Auditorías Detectan Pues Aquellas Oportunidades De Mejora Que Si Nosotros En Alguna ocasión No Las Atendemos Puede Conllevar A Que Esa Pues No Conformidad Latente O sea En el Sentido De Que No Es No Conformidad Todavía Pero Está Latente Que Pueda Hacerlo Como Tal Entonces Pueda Desencadenar Un Problema Más Adelante Entonces Esas Oportunidades De Mejora Son Las Que Hay Que Detectar En Nuestras Auditorías Internas Para Que Podamos Pues Desarrollar Esas Oportunidades De Mejora Y Documentarlas Y así Demostrar Pues Que Nuestro Sistema Constantemente Se está Revisando Y También Los Análisis El análisis De peligros Que Viene Por ejemplo En HACCP Ayuda A Identificar Posibles No Conformidades Posibles Desviaciones Que Podrían Recurrir Cuando Revisamos El Análisis De peligros ¿Por qué? Porque Nuevamente Volvemos A Reanalizar Todas Las Etapas Que están Incluidas En Mi Análisis Y Voy Determinando Si hay Alguna Situación Que Se Ha Actualizado Por ejemplo Algún Dato Relevante De Retiro De Producto O Un Dato Relevante De Este De la Parte Científica Que Le Da Sustento A Mis Límites Críticos Por ejemplo Y Entonces El Detectar Estas Situaciones Entonces Lo Que Hago Pues Mejoro Mi Procedimiento Mejoro Hago Las Modificaciones Que Tenga Que Ser Pertinentes Y Las Incorpor Entonces Eso Es Bueno Lo Que Necesitamos Documentar En el Caso De Primus GFS En el Punto 10101 En el Caso Del Programa De Certificación De Global Gap Vamos A Revisar Los Requisitos Pero Para La Nueva Versión La Versión 6 Que Ya Está En Puerta Y Que Actualmente Pues Ya Muchos Productores Pues Están Actualizando Con Esta Norma Porque Es Importante Pues Ya Tener En Cuenta Los Requisitos Para La Implementación Correcta Para Cuando Les Toque Pues Ya Auditarse Con Esta Nueva Versión La Mejora Continua En La Versión Actual En La 5 4 1 En Que Estamos Habla Pues Un Poco También Que Hay Que Documentar Algunas Mejoras Pero Es Un Poco Resumido No Trae Tantos Elementos Como Lo Vamos A Ver En La Versión 6 Donde Ya Está Más Completa Ya Inclusive Te Dice Los Requisitos Que Va A Tener Tu Program Plan De Mejora Continua Que Vas A Presentar Y También La Evaluación Que Vas A Hacer Sobre Los Objetivos Y Los Resultados Entonces Para La Versión 6 El Tema De Mejora Continua Ya Está Un Poco Más Amplio Y Entonces Esta Pregunta Que Viene Actualmente La 5 4 Viene En Un Solo Requisito Pero Para La Versión 6 Este Vamos A Tener Dos Preguntas Dos Requisitos Para Demostrar Que Estamos Teniendo La Mejora Continua Dentro De Nuestros Procesos Y El Primer Punto Al Que Nos Vamos A Enfocar Es El FVGFS Que Es El 0 2 0 1 Porque Es El Que Está La Versión Que Va Estar Reconocida Para Aquellos Que Todavía No Están Inmersos En La Versión 6 Van A Existir Dos Versiones Una Versión Va a Ser La De Frutas Y Vegetales Para Smart Y Para La GFS Para Frutas Y Vegetales También Las diferencias Podríamos Resaltar Importantes Es Que La Smart No Va A Tener Reconocimiento GFCI A Diferencia Claro De Hay Hay Documentar La Mejora Continua A Través De La Supervisión De Datos Y A Través De Los Análisis De Datos Es Importante Como Bien Mencionaba El Inge Hace Un Momento Contemplar El Ciclo de Envy Para El Tema De Este Cómo Nosotros Detectamos Aquellas Mejoras Que Se Requieren Este Pues Documentar Para Determinar Que Nuestro Plan De Inocuidad Está Siendo Este Pues Supervisado Está Actualizado Y Pueda Responder En algún Momento Con Alguna Situación Como Por Ejemplo Con Un Retiro De Producto Que Al Final Es Lo Que Estamos Evitando A Través De Proporcionar Un Producto Inocuador Entonces ¿Qué más Nos van a Pedir En Este Requisito El Plan De Mejora Continua Para Este Punto Va A Estar Hay Que Documentar Este Plan Y Este Plan Puede Estar Puede Estar Cubierto Puede Ser Cubierto Hasta Tres Años Entonces El Productor Detecta Una Oportunidad De Mejora O Quiere Hacer Un Cambio Importante De Lo Que Está Haciendo Por Ejemplo Disminuir Las Aplicaciones Con Ciertos Plaguecidas Que No Son Amigables Con El Medio Ambiente O Aquellos Que No Son Amigables Con Las Avejas Polinizadores Etc Entonces Como No Es Algo Tan Fácil No Porque No Es Nada De La No A Mañana Voy A Cambiar Un Sistema De Aplicaciones O Requiere Una Inversión También Económica Por El Tema De Que A lo Mejor Son Productos Más Caros Entonces El Productor Puede Desarrollar Su Mejora Continua Hasta Dentro De Tres Años Entonces Eso Lo Medir El Cumplimiento De Pues Esta De La Mejora Que Vaya A Implementar Entonces Estos Objetivos Tienen Que Ser Medibles Que Tenemos Que Establecer Una Meta A Donde Queremos Llegar Cuál Es Pues El Objetivo Principal De Nuestro Plan De Mejora Tenemos Que Documentar El Estado Actual De Lo Que Tenemos Para En Una Línea De Tiempo Pues Mostrar Que Estamos Avanzando Al Objetivo Que Habíamos Planteado Tienen Que Haber Actividades Planificadas Que Lo Puede Ser Primero Que Voy A No Sé Por Ejemplo A Lo Mejor Pues Desarrollar El Plan Luego Capacitar Al Personal Implementar Con El Personal Medir Con El Personal Porque Al Final De Cuentas El Personal Operativo Pues Es El Que Va A Ir Desarrollando Los Objetivos Todo Lo Referente Al Plan Y Finalmente Pues Vamos A Tener Un Resultado Al Que Se Espera Vamos A Tener Una Fecha En La Que Vamos A Determinar Cuando Queremos Lograr O Cuando Vamos A Lograr Este Objetivo Que Estamos Buscando Entonces Ahora Ahora Vemos Que El Tema De La Mejora Continua Ya No Simplemente Es Detectar Una Situación En Una Inspección En Una Evaluación En Una Autoevaluación O En Una Inspección Interna Y De Ahí Pues Nada Más Hice La Mejora Así Como Es El Requisito Que Está Actualmente En La 5 4 Ahora Vemos Que Ya Incluye Más Elementos Que Los Podemos Ver Descritos En El Ciclo De Debit Entonces Hay Cosas Importantes Que Hay Que Tomar En Cuento Y Finalmente En El Punto 2 2 Sigue Si Para La Norma GFS Va A Ser Una Obligación Mayor Y Para La Versión Smart Va A Ser Una Obligación Menor Es Un Part De La Diferencia De Las Dos Versiones Y Ya En Este Punto Lo Que Vamos A Mostrar Pues Es Evidencia Documentada De Implementación Del Plan De Mejora Continua Entonces Aquí Vamos A Resumir Vamos A Presentar Los Resultados Reales ¿No? De Los Esfuerzos Con Respecto A La Fecha Que Nos Habíamos Planteado O Fechas Que Nos Habíamos Planteado Para Ir Obteniendo Los Resultados Comentarios Que Pueden Surgir Con Los Motivos Por Lo Cual El Pues El Esfuerzo Que Hemos Puesto La Planeación Pues No Ha Sido Lo Suficiente No Suficiente Y Por Lo Tanto No Hemos Tenido Éxito Porque Puede Ser De Que Pues Yo Planeé Que Iba A Hacer Esta Transición De Pladicidas Pero Las Condiciones Climáticas Condiciones De No Se Recurso Financiero No Lo Tengo O Personal Técnico No No Hay En la Zona No O sea Algo Que Podríamos Documentar Que Nos Está Dando Los Motivos De Por Cual No Estamos Avanzando Y Obviamente Vamos A Presentar Una Justificación De Estos Que De Estas Situaciones De Por Que No Se Han Alcanzado Los Objetivos Y Pues Un Replanteamiento No O sea Ya Por Esta Situación No He Avanzado Bueno Esta Fue Esta Es La Situación Esta Es Mi Justificación Y Por Lo Tanto Esto Lo Que Voy A Replantear Y Tengo Que Volver A Hacer Un Reanálisis De Mi Plan De Mejora Continua Pues Para Lograr Mi Objetivo Si En Algún Momento La Información Que Estoy Recabando La Quisiera Transmitir A Global Gap Pues Lo Podría Hacer Cuando Sea Relevante A Lo Mejor Lo Que Estoy Mejorando Si Tiene Un Impacto Que A Lo Debería Incluirlo Dentro De Sus Requisitos Pues Lo Comparto Con La Secretaría De Global Gap Si Fue Necesario Si No Pues Simplemente Se Queda Al Momento De La Evaluación Entonces ¿Qué Se Esperaría Para Un Productor Que Se Va Auditar En La Versión 6 Para Aquellos Que Vamos Por La Versión 6 O Los Que Estamos Haciendo La Transición De La 5 4 A 6 Entonces Para La Primera Auditoría Pues Se Esperaría Que El Plan De Mejora Continua Esté Establecido Evidencia Documento La Planeación Capacitaciones Todo Lo Referente A Lo Que He Establecido En Mi Plan Y Para La Segunda Auditoría Pues Ya Tendría Que Tener Los Resultados De Mi Plan Entonces En Una Primera Visita Nada Más Nos Van A Revisar El Plan Seguramente El 2 2 Una Primera Visita Sino Que Al Siguiente Año Ya Tendrías Que Mostrar Evidencia Es Así Como Se Iría Evaluando Cada Cada Punto De Acuerdo A La Implementación De La Versión 6 Un Ejemplo De Cómo Podría Quedar Nuestro Plan De Mejora Continua ¿Cuál Sería El Objetivo De Acuerdo A Esta Tabla Que Nos Resume Para Que Nos Demos Una Idea De Cómo Podemos Ir Planteando Aquellas Mejoras Detectadas En Nuestros Sistemas Nuestros Planes De Inocuidad Entonces Veamos La Primera Fila Dice En La Columna 1 De La Objetivo De Mejora Que Lo Que Está Buscando Este Plan Es Reducir La Fertilización De Manzanas Con Nitrógeno Hasta Un 20% Fecha Limita Para Lograr Objetivo Dos Años Se Esperaría Que El Primer Año Sería La Reducción Del 10% Y Para El Siguiente Año Lograr El 20% Entonces Es Decir Este Productor Quiere Ir Reduciendo Las Aplicaciones De Nitrógeno Por El Tema A lo Mejor Le Preocupa Los Gases De Efecto Invernadero Y Puede Decir Bueno Es Un Tema De Preocupación Mejor Es Lo Que Le Está Preocupando Entonces Lo Quiere Reducir El Estado Actual Dice Que Se Utilizan 400 Kilos De Nitrógeno Por hectárea El Objetivo La Evaluación Del Objetivo Sería Que Al Final Del Año Uno Se Haya Logrado Una Reducción Del 8% Por Lo Menos Y Este Y Si No Se Se Ha Tenido Éxito O Se Requiere Más Acciones Pues Hay Que Dar La Justificación De Por Que No Se Han Alcanzó A Los Objetivos Por Ejemplo Que No Se Ha Tenido El Éxito Pues No Se Requiere Como Tal Una Justificación Porque Todavía Tenemos Un Segundo Año Para Lograr Ese 20% A lo Mejor En El Primer Año Nada Más Logre El 8% Quiere Decir Que Para El Segundo Año Tendré Mayor Para Lograr Ese 20% En El Siguiente Ejemplo De La Segunda Fila Dice Que El Objetivo De Mejora Es Por Ciclo De Producción Cerro Reclamaciones De Clientes Sobre La Superación De Límites De Residuos Los Famosos LMR Puede Ser Que Sea Un Cultivo Que Está Pues Es Propenso Al Tema De Que A lo Mejor Que Es Monitoreado Por Este Por Alguna Agencia Para Supervisar El Cumplimiento De Los LMR Entonces Pues Es Un Cultivo Que Está Propenso A Sufrir Este Tipo De Situaciones Por Lo Tanto Podría Ser Una Situación Que También Podríamos Medir ¿No? La Fecha Límite Para Lograr Objetivo Sería Establece Un Año El Estado Actual Dice Aproximadamente Dos Reclamaciones Por Ciclo De Producción Es La Lo Que Se Tiene ¿No? Generalmente Dos Reclamaciones Por sitio La Evaluación Del Objetivo Dice Que Al Final Del Año Uno Cero Reclamaciones Recibidas Y Entonces Yo Puedo Concluir Pues De Que Si Se Ha Cumplido Con Se Ha Tenido El Éxito De Mis Objetivos Y Por Lo Tanto No Se Requieren Más Acciones Entonces Es Como Presentar un Resumen De A lo Mejor De Un Plan De Que Quisiéramos Implementar Dentro De Nuestros Sistemas A Través De Esas Evaluaciones Análisis Que Se Hacen Continuamente Recordemos Que Hay Ciertos Procesos Donde Pues Conlleva A la Revisión De Un Documento A La Revisión De Un Análisis De Peligros A La Revisión De Una Evaluación De Riesgos Y Cuando Revisamos Nuevamente Esos Documentos Siempre Va a Haber Una Oportunidad De Mejorar Algo Recordemos De Que Es Mejorar Cuando Queremos Cumplir Un Requisito Es Simplemente Porque Nos Pide La Norma Pero Cuando Cumplimos Ese Requisito Y Ese Requisito Podemos Hacer Algo Más Darle Cumplimiento Y Aparte Que Le Damos Cumplimiento Pero Podemos Hacer Lo Mejor Es Donde Entra Pues Lo Referido A La Mejora Continua Porque Muchas Veces Dicen Pues Es Dar Capacitación Pero La Capacitación En Muchas Ocasiones Resulta Que Es Un Requisito De Las Normas Capacitación En Buen Uso Y Manejo De Plagicidas Pues Esos Esa Capacitación Es Un Requisito A Lo Mejor La Manera En Como La Estás Dando Puedes Mejorar Esa A Cómo Se Proporciona Eso Es Otra Situación Entonces Esos Son Los Requisitos Que Tenemos Con Respecto A Las Versiones Con Las Que Actualmente Estamos Trabajando Nada Más Estoy Revisando Aquí El Chat Si No Hay Alguna Pregunta No Creo Que No Hay Ninguna Entonces Vamos A ver Tres Herramientas Para La Mejora Continua Podemos Utilizar La Cultura De Inocuidad Alimentaria Eso Lo Vimos En Un Requisito Con El Tema De Primus EFS Alineación De Mandos Medios Y Ciencia Y Regulaciones Vamos A Ir Describiendo Cada Una De Ellas Entonces Perdón Pero Pensé Que Tenía Una Pregunta Entonces Vamos A ir Viendo Cada Una De Y Platicando Qué Es La Cultura De Inocuidad Alimentaria Cuando Nosotros Fomentamos La Cultura Inocuidad Alimentaria Pues Podemos Medir No Cómo Se Se Desenvuelve Se Desarrolla La Inocuidad ¿Por qué? Porque si Los Trabajadores Por ejemplo Cumplen Con los Requisitos Que De la Que Que Son Solicitados Por ejemplo En el Reglamento De Inocuidad O Dentro De los Procedimientos De salud De salud Higiene O Seguridad Higiene De los Trabajadores Entonces Podemos Determinar Que Realmente Hay Una Cultura Dentro De Nuestra Empresa Recordemos De que La Cultura Pues Está Basada En Los Valores De La Empresa Y De los Valores Que Trae Cada Individuo Entonces Cuando Nosotros Queremos Fomentar Cultura Inocuidad Debemos De Revisar Que Cuantos Valores Tienen Nuestros Trabajadores Porque Si un Trabajador No Está Acostumbrado Por ejemplo A lavarse Las manos O no Entiende La Importancia De Lavarse Las manos Difícilmente Va a Contribuir Al Tema Inocuidad Alimentaria Entonces La Empresa Tiene Que Medir Y Determinar Por qué Estas Personas No Cumplen Con Los Requisitos Y De Ahí Abordarlos Y Trabajarlos Recordemos De que La GFCI Publicó Hace un Par De Años Los Resultados Acerca De La Investigación Sobre Por qué Habían Casos De No Conformidad Y Seguramente Este Los Expertos Estamos Metidos En El Tema Inocuidad Pues Sabemos De que Siempre Las No Conformidades Muchas Veces Las Derivan Los Trabajadores Por Por Tema De Que No Cumplen Con Los Requisitos O No Están Cumpliendo Con El Reglamento Y Por lo Tanto Puede Es una No Conformidad Es decir El Trabajador Tiene La Capacitación De Buenas Prácticas De Manufactura Y Aún Así Lleva Joyería Aún Así No Usa El Equipo De Protección Personal Aún Así El Equipo De Protección Personal Lo Deja Sobre El Material Empacado O Cualquier Otra Situación Que A veces Salen Las Auditorías Derivadas Del Comportamiento De Los Trabajadores Entonces Esas Situaciones En La La Jefe Las Detectó Y En El Caso De Que Son El Mayor Número De Conformidades Que Se Han Reportado En Las Auditorías Entonces Es Un Número Considerable Por Lo Tanto Los Programas Que FCI Deben De Incluir A Pues Este Al Proceso Deben Incluir A sus Procesos El Tema De Cultura Alimentaria El Tema De La Mejora Continua Porque Para Ir También Trabajando Sobre Aquellos Trabajadores Para Que Para Bajar Ese Número De No Conformidades Derivadas Por Trabajadores Entonces Es Un Tema Importante Y Es Por ello Que Está Dentro De Los Requisitos De La De Los Programas GFCI Entonces ¿Qué más Tenemos Que podemos Hablar De La Cultura Inocuidad Es Establecer Publicar Nuestras Políticas Y La Comunicación De Ellas A Los Trabajadores Pues Para Que Estén Enterados Pero Vuelvo A Repetir Hay Que Medir El Comportamiento De Los Colaboradores Con Respecto A Nuestras Políticas ¿Por Qué? Porque Yo puedo Establecer Que Hay Que Lavarse Las Manos Con Tal Frecuencia Que Es Importante Hacer La Limpieza De La Superficie De Contacto Con Los Alimentos Puedo Establecer Muy Bien Mis Los Seguimientos Pero Si Los trabajadores No Entienden Cuál La Importancia De Hacerlo Seguir Los Desinfección Que La Concentración Del Desinfectante Esté De Acuerdo Al Procedimiento Como Se Requiere Entonces Si Esta Persona No Pues Le resta Importancia Y puede Decir Ah Pues No Es Importante O Simplemente No Capta O No No Puede Visualizar De Que El No Tener Esa Concentración En Ese Momento Puedes Encadenar Otro Problema Más Adelante Una Contaminación Por Contaminación Usada Entonces ¿Qué va A pasar? Que se va A contaminar El Producto Y fue Porque Alguien A lo Mejor No Estaba Consciente De Lo Que Estaba Haciendo O Simplemente No Le Importa ¿No? Entonces Porque Puede Ser De Los Colaboradores Y El Tema De La Cultura Inocuidad Alimentaria Siempre Siempre Va Tiene Que Estar Tiene Que Partir Desde La Formación De Los Valores Que Tengan Los Los Trabajadores Como Vienen Desde Casa Por Me Toca Cuando Viajar Por El Trabajo Que Tenemos Que Somos Auditores En El Aeropuerto Por Por ejemplo La Central Camionera A A veces Tengo Recurrir Al Sanitario Y Ahí Me Estoy Lavando Las Manos Y Veo Gente Que Entra Y Sale Y Jamás Pasa Por El Lavamanos Y Digo Bueno A lo Mejor Tanta Prisa O Simplemente Que No Se Tiene Esa Cultura De Que Debe Uno Lavarse Las Manos Y Entonces Digo Ese Tipo De Personas Elaborando En Una Instalación De Donde Son los que Más Vamos A Estar Trabajando Con Las Capacitaciones ¿No? Entonces Una Técnica Por Ejemplo Para Mejorar La Cultura Y No Cuidad Es Determinar Qué Valores Traen Nuestros Trabajadores Que Cómo Vienen Desde Casa Que Traen Porque Si no Tengo Que A lo Mejor Ya No Es Un Tema De Capacitación De Que Bueno Puede Ser También Un Tema De Capacitación Que A lo Mejor No Estoy Transmitiendo La Forma Adecuada Es Importante Recordar Que Nosotros En Las Instalaciones En Nuestras Plantas De Alimentos Trabajamos Con Adultos Entonces Los Adultos Ya No Aprenden De La Misma Manera Que Los Jóvenes Recordemos Que Los Adultos Estamos Con O Estoy Pensando De Que Estoy Perdiendo El Tiempo En El Casi Una Empacadora Por Ejemplo Que Gana Por Destajo O Por La Productividad Y Dice No Estoy Perdiendo El Tiempo Y No Voy A Sacar Dinero Y ¿Qué Está Pensando Esta Trabajador Pues Está En Otro Lado Y No Está Atendiendo La Capacitación Entonces La Capacitación En Adultos También Es Un Tema Asertiva Esa Capacitación A Ese Personal Y No Está Entendiendo O Puede Ser Lo Contrario Que A lo Mejor El Capacitador La Metodología Que Está Implementando Es Muy Buena Pero Puede Ser Que El Trabajador Simplemente No Trae Los Valores Simplemente No Les Interesa Entonces Ya Es Un Tema De Valores A Lo Mejor La Empresa Puede Recurrir A Otro Tipo De Capacitaciones Donde Vamos A Concientizar A Este Tipo De Trabajadores Con Respecto A Ese Tipo De Pues De Valores Que Tendría Que Implementar Y De Plano Si Son Trabajadores De Que No A Través De Estos Procesos No Quieren Formar Parte De Mi Equipo Formar Parte De Esta Alineación Que Vamos A Un Más Adelante No Quieren Estar Entonces Pues Problema Mayor Al No Estar Atendiendo Y He Visto Por El Tiempo Que Llevo Con La Implementación De Trabajadores De Que La Verdad Lo He Visto Que Lo Hacen Hasta Por Molestar El Día De La Doctor Porque Les Cae Mal El Encargado De Inocuidad O Hay Una Rencilla Entre Ellos Y Sabe Que Puede Conllevar A Hacer Una Situación De Conformidad Y El Que Va Afectar Es Al Encargado Inocuidad Afecta Los Procesos Afecta A La Certificación Y Esta Person No Se Da Cuenta O No Logra Entender Que Su Actitud Está Afectando A Que Este Productor A Lo Mejor No Se Certifique Rápido A Que Requiere Un Certificado Para Venta O sea No No Maximizan El Problema Que Se Conlleva Cuando Certificación Entonces La La Verdad El Tema De La Cultura Inocuidad Son Hay Muchos Aspectos Que Nosotros Podemos Abordar No Y Pueden Ser Pueden Formar Parte De Nuestros Procesos De Mejora Porque A lo Mejor Puedo Ir Midiendo Los Reportes Que Estoy Teniendo De O Los Hallazgos Con Referencia Al Comportamiento De Los Trabajadores Que No Es Adecuado En Cuanto Al Reglamento Inocuidad También Podría Ser Parte De Mejora Si Queremos Profundizar Sobre La Cultura Inocuidad La GFCI Tiene Pues Un Documento Expositivo De La Iniciativa Global De Inocuidad Alimentaria Desde El Punto A Vista De La GFCI En El Material Este Que Se Les Va Compartir Ahí Vienen Ligas Donde Ustedes Pueden Entrar Y Revisar No Con Este Este Documento Y Pues Medir El Nivel De Madurez De La Cultura Inocuidad Alimentaria Que Se Tiene En La Empresa Y Con Los Colaboradores Recordemos Que También La Cultura Inocuidad Alimentaria Va A partir Desde La Administración Desde El Dueño Hasta El Trabajador A lo Mejor Este El Último De Nuestra De Nuestro Organigrama Entonces Todos Todos Tenemos Que Participar Porque A veces Solamente Pensamos En Los Trabajadores Pero Porque Siempre Por el Tema No Que Es El Común Pero Es Importante También Recordar De Que Debe De Existir Esta Alineación Desde Los Altos Mandos Entonces Ahí Les dejamos Una Liga Para Que Ustedes Puedan Revisar Con Este Pues Mayor Precisión Mayor Detenimiento Con Calma Lo Que Habla de A Lo Que Se Habla Acerca De La Cultura De Inocuidad Alimentaria Otra Herramienta Esta Herramienta Me encanta Que Es La Alineación De Los Mandos Medios Porque Me Encanta Les digo Porque Son Pocas Realmente No Es El Común Este El Común De Cuando Uno Llega A una Auditoría Que Las Auditorías Se Desarrollen Con Todo Las Áreas Importantes De Una Empresa Donde Uno Llega Y Quiero Revisar La Política Inocuidad Y Va La Dirección Quiero Revisar Políticas Va La Dirección Quiero Revisar La Revisión Documental Del Sistema Inocuidad Va La Dirección Quiero 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 El Program De Capacitaciones Va El Personal De Recursos Humanos Todo Lo Referente De Capacitación Recursos Humanos Todo El Tema Inocuidad Saneamiento Pues El Personal De Saneamiento Actividades De Mantenimiento Registros De Mantenimiento El Departamento Como tal De Mantenimiento Evaluación De Proveedores Personal De Compra Entonces Todas Las Actividades Están Siendo Desarrolladas Por El Personal Que Le Corresponde Aquel Que Su Área Pues Tiene Que Desarrollar Y Por Lo Tanto El Objetivo Que Tiene Esa Meta Que Tiene Ese Negocio Es Más Fácil De Llegar Porque Es Menor Carga De Trabajo Para Los Encargados Que Están Implementando Porque Cuando Vemos Un Programa De Certificación De Inocuidad Siempre Decimos El Encargado Es ¿Quién va a ser Encargado? El Gerente De Inocuidad Los Auxilios De Inocuidad El Encargado De Inocuidad O Como El Título Que Tengan En Su Empresa Y Es El Todólogo Entonces Es Difícil Se Hace Una Carga Para Sus Actividades Para Que A lo Mejor A veces No Está Midiendo Los Procedimientos No Está Midiendo No Está Monitoreando De Forma Correcta El Sistema Y Si Este Está Funcionando Está Se está Llevando a cabo De acuerdo A lo Planeado Por Estar En Otras Actividades ¿No? Entonces La Alineación De Mandos Medios Nos Ayuda A que Cuando Tenemos Una Estrategia ¿No? Bien Ya Tenemos ¿Qué es lo Que queremos Lograr? No Sé Una Certificación De Inocuidad Al En Tantos Meses Porque Requiero El Certificado Para La Venta Del Producto Bueno Entonces Tengo Que Hacer Esta Alineación Con Los Mandos Medios Desde Dueños Accionistas Que se Comprometan ¿No? Con El Tema De Que Tengo Que Tener Un Presupuesto Por Ejemplo Para Desarrollar Mis Actividades Tengo Que Involucrar A Los Supervisores Y Al Personal Operativo Que Va A Realizar Las Actividades ¿No? Comunicar Mis Políticas Asignar Recursos Para que se Realicen Las Actividades Si Requiero Una Limpieza Desinfección De Las Superficies Maquinaria Bueno Asignar Los Recursos Para Hacer Esta Actividad ¿No? Si Requiero Hacer Una Desinfección Y Resulta Que Ya No Hay Ya No Está Desinfectante Pues Desde Ahí ¿No? Porque No Existe Una Coordinación Con El Manejo De Los Inventarios O No Se Están Reportando Que Ya Se Está Terminando El Producto Y Entonces Como Ya Se Está Terminando Pues Nadie Lo Compró Entonces Hay Procesos Que A lo Mejor No Netamente Lo Tienen Que Hacer Los Los Encargados Sino Que Pueden Hacer Otras Áreas ¿No? Entonces Ese Tipo De Alineaciones Pues Ayudan A que Logremos Con Mayor Éxito ¿No? Pues Lo Que Estamos Planeando Otra Alineación Importante También Es Pues Aplicar Aplicando La Inocuidad Alimentaria Este Operacional Y Pues La Toma De Decisiones Es decir Hay Algo Que Necesito Modificar Hay Algo Que Necesito He Detectado Alguna Desviación Bueno Que Implementar Una Acción Correctiva Vuelvo A Obtener La Misma Desviación Ah Entonces Aquí Hay Un Problema Porque Una Recurrencia De Deficiencias Quiere Decir Que Mi Sistema No Está Siendo Adecuado Que Tengo Que Revisar Puedo Ir Desde El Análisis De Peligros Procedimientos Y La Implementación ¿No? Para Tener La Certeza De Cuál Es El Problema ¿Vale? Entonces La Alineación De Mandos Siempre Nos Va A Implementar Cualquier Estrategia Cualquier Mécura Que Nosotros Quieramos Hacer Si No Tenemos Esta Alineación Y Todos Nos Si La Empresa No Se Comprometen Con Este Objetivo Obviamente No Se Va A Lograr En El Tiempo Adecuado Entonces Si Yo Ya Tengo Mi Este Plan Para Para Mi Mejora Continua Bueno Tengo Que Presentar Esta Estrategia A Los Dueños Al Dueño Es decir O Al Representante Legal O El Gerente Planta El Que Tenga La Autoridad Para Decirme Si Voy Vamos O No Vamos Con Este Plan Y Ya Teniéndolo Ahora Si Lo Empiezo A Bajar Con El Personal Que Le Corresponda Y Que Cada Área Tenga Que Estar Midiendo Lo Que Tenga Que Estar Pidiendo Y Reportando Entonces Es Otra Manera Y Por Último Tenemos Aquello Que Está Basada En Ciencias Y Regulaciones Porque Cuando Nosotros Necesitamos Mejorar Un Plan Por Ejemplo De Inocuidad Alimentaria Porque Hay Una Deficiencia Porque A lo Mejor Requiero He He Una Revisión Y A lo Mejor Los Los No Sé Hay Un Retiro De Producto Y A lo Mejor Está Involucrado Por Cierta Actividad De Agua O El Problema Con Cierto Retiro De Producto Con Algún Producto En Específico Una Situación De No Sea Con Un Límite Crítico Por El Tema De Que A lo Mejor El Tiempo De Pasteurización No Fue El Adecuado Y Cosas De Ese Tipo O Modificaciones Que Puede Conllevar La Misma Industria Sobre Todo En Aquellos Procesados Donde Nos Dan Parámetros Basados En Ciencia No En Estudios Y Que Se Han Modificado Entonces Aquello Que Se Ha Modificado Lo Tengo Que Incorporar A Mi Sistema ¿Por Qué? Porque No Puedo Estar Trabajando Con Un Sistema Que No Está Actualizado Entonces Ahí Tengo Una Oportunidad De Mejora Entonces ¿Qué Lo Que Hago? Pues Voy Incluyendo Todos Esos Elementos A Mi Sistema Aquellos Requisitos Nuevos Actualizados Para Que Mi Sistema Siga Actualizado Y Pues Obviamente Aquellos Peligros Que Estoy Control Que Requiero Controlar Pues Se Sigan Manteniendo Controlados Entonces En El Caso De Primus GFS Podemos Revisar Algunos Puntos Donde Se Requiere Que Estén Basados En Ciencia O En Regulaciones Por ejemplo En El Caso De Primus GFS En El Módulo De Controles Permanentivos Se Requiere Que Se Tenga Un Entrenamiento Para El Individuo Calificado Basado En Riesgos Entonces Es decir El Trabajo Pues Esa Persona Que Quiere Ser Individuo Calificado Deberá Tomar Un Curso ¿No? En El Caso Por Ejemplo Que Ofrece La Fisca Para El Caso De Darte Una Constancia Y Que Tengas Un Certificado Y Puedas Demostrar Que Eres Competente Pero Esa Competencia Para Dártela Tuvo Que Haber Sido Tomada Por Un Curso Que Fue Basado En Ciencia Fue Basado En Aspectos De Literatura Científica Datos Relevantes Estrategias De Capacitación Si Revisamos El Manual Del Participante Por Controles Preventivos Vemos Que Todo Está Referido En Ciencia En Este En Datos Estadísticos De Retiro De Producto O sea No Está Basado En Datos Empíricos Todo En Ciencia Hay Herramientas Que Nosotros También Podemos Utilizar Dentro De La Misma Fisca En Su Página Ahí Podemos Bajar Recursos Que Nos Pueden Ayudar A Pues Seguir Fomentando Los Entrenamientos O Que La Persona Que Es El Individo Calificado Se Siga Mantendo origen Hay Otro Punto Importante Dentro De Tanto En El Módulo 6 Como El Módulo 7 Donde Tiene 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 Describir Al Producto Y Estas Descripciones Características Que Tiene Nuestro Producto Deben Estar Basados También En Lo Que Nos Dice La Literatura Del Producto La Industria Del Producto En El sentido Por ejemplo La Actividad de Agua Que Tiene Mi producto El pH Alérgenos Que Pudiera Contener O Cualquier Otra Característica Importante Relevante Que Pudiera Afectar La Calidad De Inocuidad De Mi Producto Por Ejemplo Una Actividad De Agua Que Pudiera Afectar No Se En Deshidratado Por Ejemplo Que Me Diga Que Arriba De Punto Nueve Puedo Tener Crecimiento Bacteriano Y A lo Mejor De Abajo De Nueve Ese Valor De Agua Pues No Se Desarrolla En Ningún Tipo De microorganismos Entonces Esos Aspectos Importantes De La Descripción También Lo Tengo Que Basar En Literatura Que Vaya Generar Tanto Que Genere La Planta O Que Consulte Otro Punto Importante Dentro De Los Requisitos Es Cuando Se Hace El Análisis De Riesgos Los Análisis De Riesgos Básicamente Están Basados En Datos Científicos Datos Estadísticos Por Ejemplo Para Determinar La Severidad Y Probabilidad Si Un Producto Ha Tenido Mayor Es Un Producto Que Está Inmerso En Un Retiro De Producto Tiene Una Probabilidad Alta Si Es Un Producto Que Estuvo Inmerso En Un Retiro Y Provocó Muerte A Los Consumidores Tiene Una Severidad Alta También Entonces Son Cuestiones Que Debo Revisar ¿No? Los Establece Por Ejemplo La Industria La Industria Del Pescado La Industria De La Leche Del Jugo ¿No? Los Mismos Datos Que Genera La Empresa A Través De Un Método Científico O La De Literatura O De Algunas Regulaciones Que Nos Establecen Ciertos Parámetros ¿No? Entonces Todos Están Basados En Ciencia Si Quiero Mejorar Tengo Una Deficiencia Por Ejemplo Desviaciones Con La Desinfección De Ciertos Productos Estoy Viendo Que La Concentración No Es La Adecuada Pues Tengo Que Revisar Qué Está Pasando Si Tengo Problemas Con El PH Del Agua A lo Mejor Con La Turbiedad Del Agua O Con Cualquier Otro Aspecto Que La Misma Literatura Me Puede Dar O Me Puede Ayudar A Determinar Por Qué La Desinfección No Está Siendo Adecuada Entonces Para Eso Nos Sirven La Este Pues Estos Datos Científicos O Que También Podemos Sacar De Las Regulaciones Al Final Del Día Todas Las Todos Programas De Inocuidad La Mejora Continua El Fomento De La Cultura Inocuidad Busca Reducir O Que No Tengamos Un Problema De Algún Retiro De Producto En La Pantalla Podemos Ver Un Gráfico Que Hace Pues Resume Los Tipos De Retiro De Producto Que Con Mayor Frecuencia Se Dan Vemos De Que En Color Azul Son Los De Clase Dos De Acuerdo Lo Reportado Hasta El Dos 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 El Mayor Número De Reportes Son De Clase Dos Entonces Pero Pues También Este Hay una Incidencia Con Los De Clase Uno Y Una Menor Con La De Clase Tres ¿Por qué Son Datos Importantes? ¿Por qué? Porque Al momento De que Estemos Fomentando Una Cultura Inocuidad Fomentando La Mejora Los Planes De Mejora Continua Van A Ayudar A Que Estos Retiros Pues Ya No Sean Frecuentes ¿No? Sean Aislados Recordemos Que En el Caso De Clase Uno Son Aquellos Que Son Los Que Pueden Provocar En Algún Momento La Muerte ¿No? Como Por Ejemplo Cuando Se Tienen Algún Alérgeno No Declarado Algún Una Bacteria Como Por Por Clostridium Algún Producto Dentro De Los Procesados Como El Amarillo 5 Algunos Productos Contaminados Con Listeria Monocitógenes Alérgenos No Declarados Como Cacahuate Nueces Resultado Interno De Salmonella En Blote O Un Producto Potencial Puede Estar Con El Potencial De Contaminado Con E. Coli ¿No? Entonces Podrían Ser Ejemplos De Clases De Retiro Uno Entonces Lo que Buscamos A través De Nuestros Planes De Mejora A través Del Programa Inocuidad Es Reducir Este 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 Tipo De Situaciones Que no De ¿No? ¿No?